La muestra es un recorrido de fotografía. Lo que está aquí no solo son copias, sino que está explicado la manera que tenemos de trabajar, por qué hemos elegido la fotografía como medio y qué es la fotografía para nosotros. Para nosotros la fotografía es la herramienta que nos ha forzado a aprender a saber más y con todo lo que aprendemos y sabemos lo destilamos. Cuando salimos fuera vamos a hacer fotografías. Entonces lo que queremos mostrar es esta destilación que hemos hecho nosotros a nivel personal de los conocimientos que hemos adquirido y que queremos seguir y de ahí que ninguna de las series que tengamos aquí se paren, siempre continúan y evolucionen. Sí, esto lo que refleja el trabajo fotográfico que hay aquí, el que hacemos, es la evolución de nuestra propia vida. Antes nos preguntaban cómo evolucionaba el trabajo a lo largo de los años, cómo lo veíamos ahora que lo tenemos aquí todo junto. Y en realidad lo que vemos es cómo hemos evolucionado nosotros como personas, porque lo que hay aquí es el reflejo de lo que hemos aprendido. ¿Qué duda destacarías de esta exposición? Es difícil destacar una obra porque todas son esto, el resultado de un aprendizaje. Entonces, todas las obras tienen mucha importancia para nosotros. ¿Todas implican...? Todas implican desde aprender algo nuevo o probar cosas nuevas. Es decir, nosotros empezamos como fotógrafos, por decir, de blanco y negro. Como era muy limitado solo utilizar blanco y negro, nos fuimos forzados a aprender otra cosa. Saltamos a Platino Palladio, que aunque también era fotografía blanco y negro, y ahora con un tono diferente, un soporte diferente. De ahí saltamos a Cianotipia, que nos daba fotografías en azul. Después fuimos evolucionando hacia el color... Sí, cada proceso nos da el resultado de la imagen. O sea, no tratamos la imagen, no la manipulamos, sino dejamos que cada proceso cambie la realidad y la interprete de una manera diferente. Entonces, cada proceso, cada imagen, cada copia hecha a mano, implica... es muy importante para nosotros. Es muy difícil destacar una copia de otra. ¿Cuáles han sido vuestros referentes en la fotografía? Bastantes, muy diversificados. O sea, desde fotografía clásica... Desde fotografía de calle con José Daido Moriyama, que dices, nosotros no hacemos este tipo de fotografía, a Ray Meitzker, con sus claros oscuros, Masao Yamamoto, por también fijarse en cosas mucho más tranquilas, Rinko Kabauchi, por el color... Es más interesante del autor, para nosotros, aparte de la obra, es el por qué ese autor hace esas fotografías... O su vida la ha volcado hacia la fotografía. Sí, por qué su vida la ha volcado a hacer ese trabajo y cómo llega a esa interpretación. Es como hacer un estudio hacia atrás, de cuando ves una obra que te llama la atención, intentar entender cómo el autor ha llegado allí. Tenemos también muchas referencias, más que de fotografía, tenemos referencias de cine y de literatura. Entonces, cómo el autor ha llegado a realizar esa obra y por qué. Es lo más interesante para nosotros. Gracias. Gracias.